... ...Globalón con el entrenador del Hércules B... ...el señor Antonio Moreno, final del partido... ...triunfo del Intercity por 3-2... ...lo decíamos también, hace unos segundos... ...dialogando con José Vicente Lledó, ¿no?... ...el entrenador del Intercity... ...partido sufrido... ...sí, partido muy igualado... ...más o menos es lo que esperaba que iba a ocurrir... ...pero mira, en este caso pensaba que íbamos a ganar... ...o a sacar algo positivo y bueno... ...desgraciadamente pues no hemos conseguido ningún punto, ¿no?... ...yo me voy, me voy mal del estadio... ...porque creo que el viento hoy... ...a toda la gente que vino al Polio Esportivo San Joan... ...nos privó de ver un buen espectáculo futbolístico... ...yo pienso que también, ¿no?... ...pero bueno, al final es parte, ha sido parte del partido... ...hay que intentar aprovecharlo... ...ellos pienso que lo han aprovechado en la primera parte... ...y nosotros en la segunda... ...arrancó con vértigo el encuentro... ...porque en 20 minutos creo que ya había tres goles... ...sí, el partido la verdad es que empezó muy movido... ...por desgracia esos primeros 20 minutos... ...pues se pusieron un gol por delante de nosotros... ...y bueno, pues hemos ido un poquito a remolque, ¿no?... ...pienso que en la segunda parte... ...hemos hecho méritos para conseguir el empate... ...pero bueno, al final... ...fútbol es fútbol y nada, nos vamos con la cartera vacía... ...y ya a empezar en el siguiente partido... ...en el segundo tiempo el Hércules B juega con el viento a favor... ...si es que se puede decir que el viento juega a favor tuyo... ...porque el balón terminó siendo un globo... ...y era difícil de controlar... ...sí, al final el viento creo que ha impedido... ...lo que tú has comentado antes, ¿no?... ...que haya un buen partido... ...que los dos equipos pues intentemos tener el peso del juego... ...y que en general ocasiones a base de juego combinativo, ¿no?... ...al final pues el aire... ...ha sido negativo para ellos, para nosotros... ...pero bueno, es fútbol... ...y con estas cosas también hay que contar. ¿El Hércules tendría que haber sacado más provecho... ...de esos segundos 45 minutos... ...teniendo, entre comillas, el viento a favor? Puede ser que sí, puede ser que no... ...al final lo que tú has dicho antes... ...el aire a veces puede ayudarte o puede perjudicarte, ¿no?... ...en este caso pues mira... ...creo que nosotros... ...podríamos haber hecho el empate... ...y al final pues se nos ha ido el partido. Llega un momento del encuentro... ...donde el Hércules se encuentra con... ...el viento... ...que ayudaba a acercar el balón... ...hacia la portería del Intercity... ...y se encuentra con un hombre más... ...y creo que jugaron 20 minutos aproximadamente... ...con un hombre más. Pues nada, echamos el resto... ...echamos el resto y intentamos pues empatar el partido... ...hay veces que las cosas salen bien... ...en este caso pues no han salido bien... ...sí que hemos generado situaciones... ...para poder haber empatado el partido... ...pero no hemos conseguido hacer gol. ¿Lo sorprendió el tercer gol del Intercity? ...nos hizo mucho daño... ...porque es un partido que con el 2-1... ...todavía lo tienes abierto... ...que pienso que íbamos a apretar... ...un poquito más que en la primera parte... ...que íbamos a generar más situaciones... ...y ese gol la verdad es que nos ha hecho mucho daño... ...pero bueno el equipo... ...ha seguido luchando... ...ha seguido creyendo... ...y hasta el final hemos creído... ...que podíamos conseguirlo. Bien, ¿la alineación, el once inicial del Intercity... ...lo sorprendió en algo... ...la nueva pareja de centrales... ...Alexis con Acapó... ...y una pareja nueva en el mediocampo... ...con Tensa y Luis García? No, pensaba que podía utilizar dos posibilidades... ...y una de ellas era esa... ...la de incorporar un central al centro del campo. Al saber que no estaba chupe. Exacto, entonces bueno... ...más o menos teníamos controlado eso... ...y tampoco pienso que haya influido... ...en el resultado que haya metido... ...un central de pivote, ¿no? Esto de la justicia en el fútbol... ...yo sé que no existe... ...pero se va con la sensación... ...de que el resultado fue justo o no? Hombre, yo me voy con la sensación... ...de que hemos podido conseguir el empate, ¿no? ...de que el equipo ha apretado muchísimo... ...y bueno, y hemos luchado por conseguir ese empate. La justicia es lo que tú dices... ...la justicia en el fútbol... ...al final cada uno tira para lo suyo... ...y piensa lo que le interesa, ¿no? ...muchas veces. ¿Qué es lo que más le gustó de su equipo hoy? Pues que el equipo ha seguido entero... ...ha seguido entero desde el minuto uno hasta el final... ...y nos hemos enfrentado a entrar a un gran equipo... ...y el equipo ha estado a la altura... ...de lo que yo pensaba que tenía que estar... ...y lo que menos me ha gustado pues... ...pues quizás en cositas puntuales... ...que han declinado el triunfo del Interfiti a su favor. Y lo que le sorprendió... ...o la virtud que lo reconoce hoy al equipo rival... ...es decir, al Interfiti. Pues el Interfiti tiene un saltito de calidad en veteranía... ...que quizás nos falte a nosotros... ...no, tiene jugadores ya muy formados, muy hechos... ...ya curtidos en mil guerras... ...que quizás ese puntito es el que nos falta a nosotros. Don Antonio Moreno, entrenador del Club BB, gracias. Muchas gracias a vosotros.